No digas que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo. Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo. No te olvides que tú me empujabas, a pular donde no era mi nido. Muchas veces te veo sorprendida, tu estresa y soy cariñoso. Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto. Es por ellos que no me he decidido, a exigirte el maldito divorcio. Porque yo puedo dar el ejemplo de dejar mis hijos sin padre, yo prefiero morirme a tu lado. Aunque vivamos como rivales, frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, lo sobran, lo sabe el país. Si algún día te dije a mis hijos, que los tiro a usar extensión. Tú les dices que no se preocupen, que seguimos muy enamorados. Que tu cuerpo de hielo me brinda, que tu cuerpo de hielo me brinda, el calor que yo siempre he deseado. Porque quiero no me brinda, que tu cuerpo de hielo me brinda, que tu cuerpo de hielo me brinda, yo prefiero morirme a tu lado. Aunque vivamos como rivales, frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, te sobran dos aves. Gracias por ver el video.